Es fácil decir, te voy a extrañar Se siente morir, no puedo engañar A un corazón que supo amar Con otra razón, aparte de tal No siento tu voz, no escucho tu hablar Presiento que dos es un número impar No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar si no están tus pasos Que llenen el tiempo de ti No quiero volar sin que extiendas Tienes tus brazos y sientas la brisa en tu rostro Y te moques de mí Es fácil decir, mañana vendré No puedo fingir que voy a estar bien No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar si no están tus pasos Que llenen el tiempo de ti No quiero volar sin que extiendas tus brazos Y sientes la brisa en tu rostro Y te moques de mí Y no, no puedo volar sin que extiendas tus brazos Y sientes la brisa en tu rostro Y te moques de mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video